Buena que hacen cabros del youtube aquí, estamos en un nuevo video de este suculento canal, bueno, estoy de vuelta volví a youtube después de un ratito nomás, como están todos en sus casas, bueno casi todos porque el piramia no da cuarentena total todavía, pero para los que están en sus casas, tienen este video aquí y hago este video porque ahora solo vivo de visitas de una alarma nuclear de mierda o o o o weón, tienen más de 80 mil visitas, vamos a los 100 mil weón y a los mil suscriptores, pero para llegar a esa cifra y para tenernos más entretenidos, en estos tiempos de tragedia y aburrimiento les presento lista de cosas para hacer en cuarentena edición chile así que corre video weón, las tareas, si weón lamentablemente no estamos en vacaciones y hay tareas aparte son más confusas que la chucha y me pidieron materiales de química o sea que wea están todos los super y almacenes vacíos y nos piden materiales ya pero da lo mismo y aunque estés en colegio, instituto o universidad de más que tienes una tarea pendiente así que hazla para que tengas más tiempo, tiempo libre o simplemente programate para hacer ciertas tareas diarias para que no sea tan pesado pero ahí, vean ustedes porque apuesto a que llegamos a clases y estas weas son notas, membresías, en estos tiempos de cuarentena hay mucho tiempo libre y que mejor que una membresía de entretenimiento, hay muchas de distintos tipos como de películas, series, videojuegos, etc. etc. y que mejor manera de darles el jugo así que comprate una membresía o usa la que tienes y si no tienes ninguna o quieres más paga en cosas como playstation plus, netflix, todo tipo de on demand live gold para jugar formite de lo lindo. Videojuego de fútbol. Si eres fan del balón estás sufriendo en estos días de cuarentena sin campeonato nacional, sin premier, sin libertadores, sin champions y sin copa américa etc. Bueno, si quieres seguir vibrando con este gran deporte juega un videojuego de fútbol, da lo mismo cual sea o fifa 20 o pes 2020, los dos son buenos juegos, lleva un equipo pequeño a la gloria, hace a cúrico campeón del campeonato nacional, algo que duro que ocurriría en la vida real, o hacer que el colob vuelva a ser campeón de libertadores. Y si tienes una vejeción anterior de unas de estas dos franquicias, da lo mismo a excepción que tengas Switch, no en serio esa wea de golazo es super mala. Todo un artista. Como tienes mucho tiempo puedes generar tus dotes artísticos, ya sea dibujando, componer melodías o canciones completas, o hacer manualidades, solo utiliza tu tiempo en algo, y da lo mismo con los U3 escolares, creo que no los ocuparás XDD. Chile despertó. Como todos saben estábamos en pleno estallido social, y llegó esto de la pandemia mundial. Y bueno para el que no pueda contraer sus impulsos revolucionarios, acá está su gran solución, gracias a la tecnología ahora puedes protestar desde el computador con el maravilloso juego Made in Chile titulado Chile Crisis, para descargarlo es muy fácil, solo escribe en simple link de chilegioncrisis.cl, y te metes en descargas apretas el link y listo. Puedes luchar por el país desde tu comodidad de la casa, y con los icónicos personajes del estallido social como Palemani, el sensual Spiderman etc. Y hasta están los prisioneros o sea vida como se ve Jorge González con Nadea y Tapia, cantando el himno de la revolución chilena. Creatividad. Simplemente se creativo, hace un video chistoso, crea contenido para Youtube, hazte estreamero, simplemente crea algo único, algo que tu puedes crear con cualquier cosa, y que sea entretenido, ahí ven ustedes. El challenge culiao del confort. En estos días está bien viral el challenge del confort, y bueno cabros, si no tienen talento con el balón mejor, no lo hagan, no gasten su confort en ueas, y no como un culiao que encontré en internet que se le cayó el confort a la piscina, aparte la vieja culia de al lado se llevó 48 rollos de confort, y dejó todo el super vacío así que no lo hagan. Bueno hasta acá llegó el video ojalá que fuera de su agrado y no no estoy muerto como mucha gente cree. Tal vez no fue un video muy largo pero así me mantengo al día por favor denme ideas de que subir quiero ser original pero no puedo es muy complicado. Todavía sigues aquí, buena gracias por ver el video suscríbete activa la campana y todas esas cosas que salen en todos los canales chao y nos vemos en otro video y feliz cuarentena. La tuya con banana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía, la tuya con sandía, la reconcha de tu abuela, la tuya con ciruela, la reconcha de tu madre.